Como el limonchelo, al freezer. ¿Lemonchelo yo hago? ¿Y vos vos también? Yo preparo el limonchelo, con vodka. No me acuerdo cómo lo preparan. Yo lo hago con vodka, y una vez hice una partida para fin de año, hasta hice las etiquetas que estoy yo con la moto así, cuando con la Goldwing, al limonchelo alfa, y se lo regalé a mis amigos. Una etiqueta color sepia, había quedado bárbaro. Yo lo hago con lima, con cáscara de lima. Ah, no, con el limón. No, no, con cáscara de lima, nada más que... Ah, con limón. Mi papá y mi tío lo hacen con limón. No, con lima, no, con limón y con lima. Lima también le pongo. Le voy a decir a Román que pruebe. Y lo pongo con vodka, y lo dejo a la oscuridad durante 20 días. Qué macere, con azúcar, ¿no? No, 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 con vodka solo. Y después preparo el almíbar en una olla, hago almíbar con agua mineral, azúcar buena, hago un buen almíbar. ¿Cuál etílico nos llevó? Camila. Alfa. ¿Qué grito de alfa? ¿Quién? Camila. ¿Agua mineral? No recuerdo cómo era. No, no, alcohol no, 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 vodka. Vodka, yo lo hago con vodka. No lo hago con alcohol. No recuerdo, ni en pedo. Nunca lo he dicho. Sí, lo hago con vodka. ¿No se hierve después en un momento? ¿No se cocina? El almíbar se cocina. No, no, no. Después se mezcla el almíbar cocinado con el vodka y se embotella y se tapa y se deja. Sí, no, no, yo lo hacía así.